Aleluya Esté renuncido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y sin novia la valeré Batalla no es batalla Si no viene una lucha Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene una lucha Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Tú estás en la batalla Yo estoy en la batalla Ellos están en la batalla Todos estamos en la batalla Todos estamos en la batalla Todos estamos en la batalla Señor Muchas gracias Por regalar a mi hija Señor 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 Tú y las gracias Junta con mi hija Dios Aleluya Que estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Que estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su momia la valeré Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene una lucha Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla ¡En la batalla! Ellos están ¡En la batalla! Todos estamos ¡En la batalla! Tú estás En la batalla Yo estoy ¡En la batalla! Ellos están ¡En la batalla! Todos estamos ¡En la batalla! ¡Me canto padre! Oh Dios mío Señor, nuestro amor, solo nuestro alabanza te ofrece Señor, con todo nuestro corazón